Si como tu estas con el? Con el Y tu estas dormiendo eh? Sí, levantarme ahora Mierda, loco, qué vida viven los ricos Quisiera yo estar así, loco Yo quisiera vivir una vida así, más o menos Quisiera yo vivir como tú, tranquilo Nada, que hay bebé figura Coño, yo quisiera por lo menos Vivir así, loco, mano Porque, diablo, a las A las nueve de la mañana Tú estás todavía durmiendo Yo quisiera vivir así Óyeme Yo tengo que dar un viaje para la capital Y dijera me llama Agonel A ver si era posible cuadrar una vuelta Contigo para allá No, para eso ahorita De las doce del día Ya sabes tú estás levantado ¿Cuándo? Para hoy, a las doce del día Pero no, pero que no es que estás todo Tú tienes primero que decirme Tienes que decir primero Cuánto tú me vas a cobrar Porque es la ida por la vuelta O sea, vamos ahí Un ejemplo, vamos ahí Y vamos recolocamos a recoger Y volvemos para atrás Esa cosa tú sabes que De las doce no vamos Y a la Yo creo que ya sea De la uno De la dos Tres estamos aquí Oye Yo vendí carrito mío Pero a mí me entregan mi carro ahorita Tú sabes Yo estoy esperando que me entregan mi carro Ya Porque yo vendí mi hijo Ok Pero ese viaje para allá Para el que la virtual es la capital Yo voy a Perrera Perrera Tú me dejas que cobrar los kilómetros Y todo Pues yo me engañaste Ni engañaste tú Ni engañarme yo Y yo consideraste también Pero si tú me vas a cobrar Tú me vas a pagar Me vas a cobrar por kilómetro Tú me vas a cobrar un riñón No, mi amor Pero yo tengo que saber más o menos Pero cómo así Calcular un ejemplo Los kilómetros Si de aquí a la capital Son un ejemplo Alrededor de Ciento Ciento y pico Ciento ocho De kilómetros Ciento ocho Que porra Yo tengo Déjame calcular Una compra Y tú vas a decir Ni engañaste tú Ni engañarme yo Y a darte un buen precio Porque tú digas que sí Coño Pero dame por lo menos Un estimado Pero yo por lo menos Sabí más o menos Por dónde me voy a meter Para allá un viaje Pero Para allá un viaje Nada más para allá una gente Son cuatro mil pesos Y tres mil quinientos Tres mil quinientos pesos Sigue ayudando a la gente Tú sabes Pero lo que tú estás diciendo Un ejemplo La diferencia está Un ejemplo Si yo vengo para atrás Una vez un ejemplo Tú tienes que trabajar Como que dice Prácticamente de bola Porque tú vienes para acá Como quieras Esa Esa Esto Por lo que tú estás Te estoy diciendo Ya tú vienes para acá De bola Ajá Oye Yo te voy a poner Te voy a poner claro Ajá Por cuatro mil quinientos Peso Y de vuelta Yo te lo hago En dado caso Que yo un ejemplo Un ejemplo Tengo que tener el carro Que la gente Del carro llegue temprano Eso es para yo Hacer un rejuego Y mandarle con un mujer Que yo conozco Ajá Y que me haga el favor Tú me entiendes Que yo sé Que voy a decir Que sí Pero por cuatro mil quinientos Pesos Y de allá para acá Me trae como un Indice de bola Exacto Pero y si Y si Si se han dado caso Un ejemplo Ya Porque ya Como estamos En confianza Un ejemplo De allá Para acá Un ejemplo Digo Bueno Bueno Vamos para noveno Para la cerveza Seguimos Noveno Para la cerveza Dime a ver No Claro que sí Para yo Hacer lo posible Para que sea yo Tú sabes Tú me entiendes La mujer Tú está ahí Que yo escucho Como un muchacho Que está ahí Sí Claro No 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 hables muy duro Ahí Que te voy a decir una cosita No hables muy duro Tú sabes Porque si Ella se la cuenta Va a ser un bobo Digo Yo voy detrás De unos cuantos cueritos Que tengo ahí Tú sabes Y puede ser Que se liga una van Entonces tú tienes que Por lo menos Ayúdame Con el precio Porque si yo te doy Cuatro mil quinientos Pero si hacemos Ligue una vaina Tú sabes Un ejemplo Que la vaina Se puede dar bacana Y si se ligó Son una cuanta Lo que hoy tengo Para allá Tú sabes Para la serie Ya O sea Que no se va En involucre No pero en el camino No vemos que lo que es Tranquilo Por lo menos Un ejemplo Tú le rebajaría algo Ahí Un ejemplo Si no vamos En Chechibana Pues la cerveza Que la vaina Que la comida Y se va Porque se va El chelito Está javi Está javi Tranquilo Pero tú Tú estás asustado Ahora Dime Dime Tú estás asustado Tranquilo Hablamos de eso Ahorita Pero espera Este problema No te va Allí que Que Si No hay No hay problema Con eso No hay problema Con eso Y si yo quiero Después Cuando llegue A la vega Arranca Para santiago ¿Cómo tú Me ayudaría Ahí? Oye Es que Tengo unos cuartos Tengo unos cuartos Tengo unos cuartos Oye Tengo unos cuartos Ahí Y estoy medio Con la mujer Y estoy en desacadate ¿Tú entiendes? ¿Todo esto? Sí Estoy en desacadate Viejo Es que No, no, no Es que Me tienes alto La vida Loco O sea Que las mujeres Eso es lo mismo Está con una mujer Ahí siempre al lado Eso es lo mismo Hay que buscarse Un culito nuevo Tú sabes Ya Claro Pero tú estás Con la misma Con la misma Con la misma Con la misma Con la Estoy bien Hablando ¿Eh? Con la misma De aprendida No te aloques Pero tú estás Un ejemplo Tú estás Con la misma Mujer No hablar Sí Yo estoy positivo Pero 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 Tan 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 Bien También Ella es una muchacha Buena ¿Viste? Sí Sí Es mi mujer Está muy bien Gracias a Dios Ustedes Los hombres Cuando Ustedes Cuando 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 Tienen Su malocoro Mira ¿Cómo estás tú Como una Perrita Tranquila Ahí Sabiendo yo Los delincuentes Que tú eres? No No Yo estoy Con Yo estoy Con Mi mujer Tranquilo La mujer Generalmente Se está Puestrando Bien Ya Tú Tienes que Puestrar bien Cuando Las mujeres Puestran bien ¿Tú Estás hablando así Porque Ella está Ahí? No 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 Yo Tengo Yo estoy Controlado Y Está La Oye Desacate Desacate Escolar Total Es que Vamos Tienes música El carro Oye Y Cuando Te quedas Sorprendido Contigo Tú No Así Esa Forma Tienes Estás Pernando Loca No Tranquilo 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 Tú Sabes Que La Gente No Creen Que No Va Hacer Una Vaina Sabes Que Mucha No Creen En Este Proyecto Pero Estamos Metiendo Manos De Chinola Y Fresa Y Toda La Vaina No Yo Yo Me Me Yo Yo doy Seguimiento Todos Los Días Lo hice Miente Yo Por Interno Y Por Ti Sigo Para Tú Yo También Por Ti No Gracias Gracias Hace La Vuelta Hay Que Apoyar El Talento Vegano Ya Ya No Esos Gente Buenas Son Míos Son Míos Donel Entonces Antes Ya De Que Terminemos Esta Con Esos Cita ¿Tú Cree Que Esa Posible Que Que Te Diga Algo Ahora Y Si En El Momento Vamos A Un Ejemplo Pero El Trio Oye El Problema Lo Que Te Voy A Cosa En El Trío Es Una Mujer Tú Y Yo ¿Cómo Así? Un Trío Entre Una Mujer Tú Y Yo Pero Eso Tú Sabes Que Eso Callado Tú Sabes Entre Nosotros Callados Yo No Entro Ahí No Pero Que Eso Venga Pero Venga Acá Pero Eso No Hace Nada Tú No Hace Tu Trío Usted Dije Que Vayan Y Ahora Que Tú No Hace Un Trío Nunca Tú Sabes Lo bacano Que Es Un Trito Una Vaina Loco No El Floppy Que le Gusta Saban El Floppy Y Esa Gente Es Es Si Pero Eso 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 C希望 En las Redes Fue Como Dijo Como Dijo Vaina Que Estran En Las Redes Nma Lo Haciendo Vaina Que Ni En Las Redes Tiene No No Las Pamparas A mí que hablame de números y vaina, hablame de YouTube, Spotify, hablame por ahí, que por ahí que están los chelitos. Oye, no, no te me desecaste, yo te quiero pedir, la locura. No, no, tú sabes que yo siempre me he mantenido bajo perfil, tú sabes. Tú no es que ni con la compañía de seguridad estoy jodiendo. Solta ese en vano. Tú estás bien. Solta ese en vano. Tú estás bien. No, no, se está buscando unos chelitos, tú sabes, para el moro y para vaina, para mantener la familia y vaina ahí. Pero es que se sude esta cátedra cuántas veces, papá. Yo estaba loco para hacer un trío, hace tiempo para hacer un trío. Entonces tú te llamo a ti porque tú eres el coro mío, que yo puedo hacer coro contigo. No por meter otra gente, que tú sabes que la gente son habladora. Coño, lo que es que tú sabes, oye, la mujer mía está aquí. Tú me estás hablando, me dedica de un trío, me... Y yo, tú sabes, me encuentro tampoco una vaina. Y yo me voy a sacar la cabeza, ¿sabes? Vos me la mujer tuya tan pronto, de favor. Porque eso no sé nada. Oye, ¿qué te ha pasado? Pero es que la mujer tuya me conoce y sabe quién yo soy. Es que tú digas, mami, mira, fitizen, ¿ya? Póngalo ahí para decirle una bala, para decirle que tú y yo vamos a salir hoy. Que por esto no vaya a ser un maldito lío. Saludos. ¿Qué es lo que es, mami? Ella está riendo. Te oye. ¿Cómo está usted? ¿Y él lo puso en altavoz, fue? El teléfono. Para escuchar... Ya, para escuchar lo que yo voy a decir, ¿verdad? Tú sí eres palomo, tú sí eres palomo. Con él. ¿Cuántas mujeres, cuántas mujeres que van para allá? Con él. Si yo te digo a ti que tú estés en la emisora, callejo, música, radio, show, que tú estés en Caíte. Con él, tú estás en el aire ahora mismo. Tú estás por la Invencible.net, señores. No, pero mira, lo más bueno fue que tú no metiste la pata, loco, en ningún momento. Lo bueno es que eso va para YouTube, pero tú no metiste la pata en ningún momento. Oye, tu esposo está escuchándola, ¿verdad? Sí. Tú has cambiado, Joronel, tú has ganado, tú has cambiado, tú has cambiado. Están tipo, mano, humilde, 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 y estás de familia. Porque con todo lo que te dije, tú en ningún momento dijiste, sí, sí, nos vamos a hacer de moda. Y tú la vaina. No, loco, pero eso. Todo pasado, loco, sí, no, va. Ay, Dios mío. Con él, saluda a tu gente, a toda tu gente del V, a toda la vaina. Dale el número a la gente aquí para que te escuchen por la radio, porque cuando la gente quiera un V bacano, llamen a con él, ese de la gente mía, señores. Pues dale tu nombre y tú la vaina, ahí. Ay, papi, tú sabes que estamos tíos aquí. Tú sabes que estamos con un seguimiento a ti. A ti y a tus muchachos, que lo están haciendo con él. Me alegro. Dale el número de teléfono a la gente, con él, para que así la gente, un ejemplo, se contacte. Cuando tú quieres un V bacano, solamente hay que llamar a ese número. Dale el número con él. Tranquilo, que no estamos haciendo V, ya. Yo te voy a llevar tiempo con usted, mi hermano. Ah, tú ves, tú ves. Tú estás bien, tú estás bien. Este día está bien, me alegro por ti, me alegro por ti. Dama. Ya tú sabes, te quiero, papi. Bendiciones. Ya tú sabes, ya tú sabes. Señores, ahí estuvo con él. Mío personal, señores. Con él es mío, 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 mío. Pero a la hora de la verdad, las tentaciones son fuertes. Son fuertes las tentaciones. Pero se supo manejar, se supo manejar. Puso pa' la vainita, pero tú sabes que... Que se manejó más o menos ahí, porque si la mujer sabe eso, lo mata.